...que es la carrera presidencial. Así es, culiquería. Estamos con una tremenda invitada. Nos acompaña aquí en el estudio Victoria León, vocera del Pulso Ciudadano. ¿Cómo estás, Victoria? Gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Victoria, acompáñame aquí a las pantallas porque vamos a reflejar parte de la información que entregó la encuesta del Pulso Ciudadano el día de ayer y que posiciona a Gabriel Boric en un consolidado primer lugar pero que de ahí en más trae varias sorpresas. La baja de Sebastián Sichel y el alza de José Antonio Kast. José Antonio Kast queda posicionado en un segundo lugar con un 14% de las preferencias. 12.5 para Sebastián Sichel. Yanna Proboste que se estanca en torno al 8.6 y a Franco Parisi con un 5.7 en un cuarto lugar, en un quinto lugar. 2.7% para Marco Enrique Sominami y un 1.4 para Eduardo Artés. Estas son parte de los números de las cifras que nos entregó ayer el Pulso Ciudadano. Sí, esta es una fotografía al momento. Es difícil pensar lo que va a pasar de aquí a la elección. Hay mucho paño que cortar, pero en este momento sí vemos un movimiento aquí interesante entre estos dos candidatos. Son los dos candidatos que le están hablando a un grupo de gente más o menos similar. La derecha, centro derecha o una derecha un poco más dura. Y después del debate, Kast salió muy fortalecido y sabemos que Sebastián Sichel tuvo una semana un poco complicada la semana pasada. Entonces eso hizo que la gente le perdiera un poco el respaldo que tenía. Venía bien posicionado, ha bajado. En cambio Kast se posiciona como un candidato fuerte, que no le tiene miedo a decir lo que piensa, que no tiene miedo a enfrentarse a sus contendores. Lo vimos en el debate, viene ahí buscando la pelea. Y eso hace que esta semana se den un poco vuelta los números y tengamos a Kast primero. Eso sí, hay que decir que Gabriel Boric sigue estando fuerte. Tiene un apoyo que se ha venido sosteniendo estas últimas semanas. O sea, tiene ahí su nicho. Y aquí está la pelea. A ver, ¿quién pasa segunda vuelta? ¿Te sorprende lo que sucedió con José Antonio Kast y Sebastián Sichel? La semana pasada los expertos se debatían de si esto se iba a alcanzar a dar o no. Porque tenemos una carrera presidencial que es muy cortita. Muchos decían, quizá le va a faltar carrera a José Antonio Kast para pasar a Sichel. Sin embargo, en esta muestra del Pulso Ciudadano, esto ya se refleja. ¿Lo sorprende o no? Yo creo que es una sorpresa, pero no es tan potente. Porque la verdad es que José Antonio Kast ha venido haciendo campaña fuerte. Él recorre harto el país, tiene harta campaña en terreno. Y Sebastián Sichel es un candidato que, si bien representa una postura un poco más de centro, no tan derecha dura como Kast, también Jasna Proboste se lleva un poco los votos del centro. En cambio, nadie más está llevando los votos de la derecha dura. Acá tenemos candidatos que son un poco más moderados, que son un poco más conciliadores. Y acá tenemos un candidato más duro. Y también Sichel ha tenido una semana complicada. Yo creo que hay que ver cómo se repone, cómo se repone del tema del 10%, cómo se repone de todo, las polémicas. Victoria, una consulta. Esta foto, tú hiciste una foto del momento. Esto es después del debate, en el fondo. Todavía aquí no está el tema del 10%, del cuarto, el retiro que habría hecho Sebastián Sichel. ¿Esto todavía no se ve reflejado en esta encuesta? Esto es parte de eso, porque esta encuesta se tomó entre el lunes y el viernes de la semana pasada. Así que cae ahí... Cae un poco. Sí, cae. ¿A cuántas personas se le hacen? ¿Cómo es la metodología de esta encuesta? ¿Y qué se le pregunta? ¿Una pregunta abierta por quién votarían o directamente se le nombra a los candidatos? Mira, nosotros tenemos una metodología online con un panel. Y anteriormente, hace un par de meses atrás, cuando no habían candidatos, hacíamos una pregunta abierta. Y ahí íbamos estimando quiénes estaban entre las primeras preferencias. Pero ahora, ya sabemos quiénes son, están inscritos, así que usamos la opción cerrada. ¿Por quién votarían si las elecciones fuesen el próximo domingo? Ya. Y también hacemos una pregunta a quién quiere que sea y por quién jamás votaría. Pero en este caso, es una pregunta con el mismo orden que van a tener en la papeleta el próximo noviembre. Y, perdón, ¿el universo de encuestados de cuánto es, aproximadamente? ¿El universo? Sí, de personas encuestadas. ¿A cuánta gente se le hace esta consulta? Ah, se le hace a 1.600 personas en esta vez. Ah, ¿en esta vez cambian cada vez que se hace la encuesta? Sí, siempre estamos teniendo entre 1.000 y 1.500 encuestas. Ahora estamos tratando de tener un número un poquito mayor, porque nosotros trabajamos con un segmento que llamamos el votante probable. A ver. Porque a cualquier persona que le pregunten puede decir, sí, yo digo Gabriel, yo digo Franco Parisi, yo digo Meo, pero ¿cuál es la probabilidad que yo tengo del domingo en la mañana levantarme y ir a votar? Claro. Entonces ahí nosotros hacemos un par de preguntas adicionales y hacemos un cálculo y con ese cálculo vemos, ok, esta persona sí tiene altas probabilidades de ir a votar y sí creemos que va a estar participando en noviembre. Perfecto. Y ahí hacemos otra estimación. ¿Tiene un margen de error? ¿La encuesta qué margen de error se da? Sí, tiene un margen de error. Tiene un margen de error de 2,4%. Ya. ¿Qué significa eso? Porque nos surge una pregunta. Que estos valores son equivalentes. Claro, están en un empate. Claro, o sea, efectivamente, José Antenocas tiene un poco más de apoyo, pero si tratamos de llevar eso al voto real de toda la gente, estos 1.600 casos, al total de la población, puede ser que aquí haya un empate técnico. Perfecto. Aquí no, aquí se nota la diferencia. Aquí hay un porcentaje que es más de... Es superior al margen de error. Es superior. Entonces aquí podemos decir que sí, con certeza, hay diferencia. Ahora, llama la atención que ya en la proboste se haya quedado un poco estancada con el 8,69, pero de ahí a que no haya subido como se esperaba, ¿no? Sí, en las últimas mediciones, nosotros hacemos esta encuesta cada 15 días, es siempre un cuestionario muy similar, y hemos visto que ella no ha logrado repuntar. Si bien no ha bajado, en un escenario como este, como decía Eduardo, tan estrecho, una carrera tan corta, todo punto es válido, es fundamental. Entonces acá, el hecho de que ya en la proboste no haya subido, es un costo a su carrera política. Ya debería estar alzándose ya, subiendo la encuesta, llegando a los dos puntos. Al ser además una carrera corta, no te da mucho margen de error. O sea, tú te equivocas, te caes en algo, y no tienes tiempo en la carrera para recuperarte en los números. Nos acompaña Marta Lagos. ¿Cómo estás, Marta? Gusto saludarte en vivo, en directo, ¿cierto? Exacto, no por Zoom. ¿Cómo estás, Marta? No, estoy en Zoom hoy en vivo. Marta Live. ¿Cómo estás, Marta? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Marta, ¿te hacen sentido estos números que nos presenta el Pulso Ciudadano el día de ayer en el que se ve que José Antonio Casta ha superado finalmente a Sebastián Sichel? ¿Eso es votante probable o qué es lo que es? No, es total población. Ah, ¿y el votante probable? No sé si lo podemos proyectar. Lo vamos a revisar, lo revisamos, lo tenemos también. Sí, porque eso nos vale mucho. Ah, este nos vale mucho. No, la que vale es la otra. La D, votante probable. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque son los que votan. Claro. Aquí están todos, los que votan y los que no votan, y en el otro están solamente los que votan, y lo que vamos a ver el día de la elección es los que votan, entonces ¿para qué mirar esto? En esa tendencia de los votantes probables, ¿esto se da también? La tendencia se mantiene, las diferencias se alargan un poco entre el candidato Boric y los siguientes, pero sí se mantiene el orden de los mismos candidatos, o sea, Boric queda primero, Casta después y Sichel después. Perfecto. Nosotros estamos estimando en este momento 48% de voto probable. Eso significa que del total de la gente que puede ir a votar, más o menos la mitad estaría yendo. Mira, desde la propia plataforma de Pulso Ciudadano, aquí está. Preferencia de candidatos a la presidencia, lista cerrada, segmento votante probable, 48,4% de la población, a lo que nos refería Victoria, y claro, se mantiene la tendencia. Gabriel Boric, 29,7%, José Antonio Casta, 17,2% en segundo lugar, y Sebastián Sichel, un tercero, con 15,3%, luego Yarna Proboste, 11,2%. Se fija que ahí cambian las proporciones y las distancias. Sí, no lo podrían. Porque la cantidad de gente, si yo digo, yo voto por Boric, en el otro era 19, aquí es 29. ¿Qué significa? Que la mayor parte de la gente que dijo que votaba por Boric, efectivamente va a ir a votar. En el caso de Yarna Proboste, también aumenta ella como tres puntos. Sí, pero hay otros candidatos que no aumentan tanto, entonces se corren los candidatos en sus posiciones. Claro. ¿Te fijas? Entonces aquí se acerca Sichel a Casta, en el otro estaba más cerca Sichel con Proboste. ¿Te das cuenta? Exacto. En el otro, la Yarna tenía un 8,6% y Sichel tenía un 12,5%. Aquí Sichel tiene un 15,3% y Yarna 11,5%. Claro, pero la distancia entre Casta y Sichel aquí son menos de dos puntos. Sí. ¿Y el anterior cuánto era? 14 versus 12,5%. Exacto. Un punto y medio. Un punto y medio. Un punto y medio. Un punto y medio. Si el que más se dispara en este es Boric, como dice usted, Marta. Claro. Se dispara 19,8, 29,7%. Entonces lo que tenemos aquí de verdad son un candidato que está disparado y los otros tres que le siguen. Que están ahí. Pero no habíamos visto... Y que se van cambiando de posición. Es que no habíamos visto a Casta en segundo lugar, ¿no? No. Eso igual marca una diferencia importante. No habíamos visto a Sichel en tercer lugar, que es lo que habría que decir. Es verdad, no habíamos visto a Sichel en tercer lugar. La caída de la candidatura de Sebastián Sichel, según estos números y en cómo se ve la temperatura de la carrera presidencial, podríamos decir que está de capa caída, que no hay manera de recuperarla o se puede recuperar. Yo veo a Jasna Proboste que va probablemente a empatar con Sichel al final y con una pequeña instancia de José Antonio Kast muy detrás de Boric. Así veo yo la carrera. O sea, en primer lugar Boric, segundo Kast y tercero Kast y un empate técnico entre Jasna y Sichel. Tercero y cuarto, Sichel y Proboste. Que van a llegar a tercer lugar con... O sea, según eso, quienes pasarían a segunda vuelta es Kast versus Boric. Muy probablemente. Pero a lo mejor también con muy poca diferencia con el resto. Mira. Tenemos la siguiente gráfica que queremos compartir con ustedes, señor director. Encuesta Pulso Ciudadano, primer escenario, segunda vuelta. Victoria. Bueno, ¿esto es votante probable? Esta es Total Población. Ah, están trabajando con Total Población. Nosotros hicimos esta pregunta igual para votante probable y está... ¿La tendencia es la misma? Cuando enfrentamos a Gabriel Boric con José Antonio Kast, Gabriel Boric le saca más de 10 puntos porcentuales. Ya. Si nosotros hacemos el mismo experimento con otros candidatos, la diferencia no es tan grande. Perfecto. Se tiende a cortar un poco con... Si es que fuese así. Este es el escenario que plantea Marta, que es lo más probable que sucedería después del 21 de noviembre. ¿Cuál otro escenario podría...? Hoy día. Hoy día. Hoy día. Porque a la velocidad de los acontecimientos políticos en este país. Toda la razón. Hoy día, cuando es lunes 4 de septiembre, de octubre. No fui yo. La pauta sale de septiembre. Para que no digan que esto es tan perdido hoy día. 4 de octubre a las 3 con 46 minutos. Este sería el escenario que dice Marta que sería una segunda vuelta entre Gabriel Boric versus José Antonio Kast. Y según el pulso ciudadano Victoria, quien le saca una ventaja importante, es Boric a Kast casi de 10 puntos. Pero habría que ver el importante probable esta pregunta. Sí, pero si el escenario fuese, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho esta misma pregunta hace 3 semanas atrás, este escenario sería distinto antes del debate. Porque todos hubiéramos dicho que quienes pasan la segunda vuelta es Sebastián Sichel versus Gabriel Boric. ¿Qué pasa cuando se le pregunta a la gente, Victoria, respecto a ese escenario? ¿El escenario con Sebastián Sichel? Claro. Bueno, también se nos ve que el candidato Gabriel Boric tiene la ventaja, pero como les decía, los márgenes se estrechan. Los márgenes se estrechan y tenemos aquí una diferencia de menos de 8 puntos porcentuales, tenemos de 28, 34, 6, donde Gabriel Boric estaría liderando esta segunda vuelta, hipotética segunda vuelta. Pero aquí también Sebastián Sichel agarra un poquito más de votos en comparación con el otro candidato de derecha que es Kast. Como ven aquí hay un escenario un poco más competitivo. Claro, más competitivo entre ambos. ¿Y qué pasa si nos fuéramos más atrás cuando todavía Yashna Proboste todavía no sabía si iba a ser candidato o no y lideraba las encuestas en ese escenario posible que la segunda vuelta pasara Gabriel Boric con la senadora Yashna Proboste? ¿Qué sucedería? Aquí también vemos que Gabriel Boric nuevamente se posiciona como la opción ganadora, pero como vemos, Yashna Proboste es menos competitiva que Sebastián Sichel en un posible escenario de segunda vuelta. Y que Kast. Ahora, tal como dice Marta, esto es un escenario de ahora, en este momento, las cosas pueden ir cambiando, pero en este momento Sichel podría ser más fuerte en una eventual segunda vuelta, pero no se ve que llegase a esa segunda vuelta. Claro. Entonces habría que, o sea, el primer obstáculo es efectivamente... Pasar. Pasar, claro. Pasar. Pequeño obstáculo. Pequeño gran obstáculo. Pequeño. Pequeñísimo obstáculo. Entonces tiene que pasar primero y ver cómo lo logra. Y en este momento, la pelea por pasar, como dice Marta, estaba un poquito más estrecha. En este momento podría ser el candidato Kast. Claro. Las cosas podrían cambiar de aquí un par de semanas más. Es cierto, la franja va a empezar pronto. Quizás también ahí pueda haber gente que se pueda convencer o gente que se decida a votar. Porque nosotros, como les digo, tenemos un grupo de gente que estimamos que va a votar y que tiene su voto bien decidido. Pero hay otras personas que no lo tienen tan decidido y están ahí evaluando. Es un grupo grande. Sí, es un grupo grande. Pero hay que analizar el votante probable de esto. ¿Tiene los resultados, no? Sí. No tenemos la gráfica aquí. Ah, no tenemos la gráfica. Lo podemos sacar desde la propia página. Ahí está. Mira, gracias. Soy el editor. Caeca Belén y ahí muy atento a la conversación. Segmento total población 100%, votante probable 48,4. Pensando en un escenario de segunda vuelta, las elecciones presidenciales. Y si los candidatos fueran Gabriel Boric y Yana Proboste, ¿por quién votarías? Claro, ahí está la distancia, 26, 39, 13 puntos. Eso hace sentido. Lo que pasa es que Yana Proboste tiene mucho menos conocimiento y tiene menos votantes de la cantidad de gente que la menciona. A ver, ¿la gente la recuerda menos una candidata? La conoce menos. La conoce menos. ¿En serio? A Chile, a Boric lo conoce el 90% de la población, a la Yana el 50. Pero eso tiene relación con lo que se demoró el tiempo precioso, que para muchos perdió en saber si iba o no como candidata. Eso tiene relación con que ella lleva poco tiempo corriendo. Ella apareció en el escenario político nacional el primer día de marzo cuando asumió la presidencia del Senado. Y en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco o seis meses. Pero además, ese tiempo que los otros ya estuvieron en campaña, en las priméritas, ella estaba en primera plana, todo ese tiempo. Pero lo que pasa es que Boric lleva, ¿cuánto tiempo en primera plana? Desde por lo menos noviembre del año 19. Entonces, esa brecha de conocimiento es lo más difícil que tiene que hacer un candidato, que es que lo conozca toda la gente. Ahora, yo hoy día escuchaba al candidato Sichel que le preguntaban en un punto de prensa en Renovación Nacional respecto a las encuestas. Y él decía que esto no era un concurso de popularidad, porque para popularidad había un concurso en la televisión, había otras cosas que en el fondo lo que importaba en la política eran las convicciones y la congruencia. Bueno, el candidato Sichel hasta el momento no ha ganado ninguna elección, a lo mejor por eso. Porque no entiende que la elección es un concurso de popularidad. Eso es una elección. Una elección tiene dos elementos. Uno es el conocimiento. Uno, saber que hay elección. Y dos, saber quiénes son los candidatos, los señores que van a ir a votar ese día. Y en tercer lugar, empezar a ver cuáles son los contenidos de cada una de las personas que van a ir a votar. Entonces, la YASNA lo que tiene de barrera es que la mitad de la gente no la conoce. No sabe que es candidata y no sabe quién es. En esas circunstancias yo encuentro que la votación que obtiene es bastante alta. Y por eso que da la impresión de que tuviera un techo. Mira, ahí estamos viendo lo que tú preguntabas de lo probable entre Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Y claro, igual se dispara a Gabriel Boric a un 43,9% mientras Sebastián Sichel queda con un 31,2%. El voto de la derecha es generalmente más blando. Es decir, la gente que dice que va a votar derecha no es una persona ni muy partidaria de un partido, ni muy... No son muy disciplinados ese día de la votación. La derecha ha sido siempre más independiente en su manera de actuar políticamente. En cambio, el militante o la persona que es de izquierda, que vota por Boric, es una persona mucho más comprometida con el pensamiento en general de la izquierda. Y por lo tanto, si dice que yo prefiero a Boric, va a ir efectivamente a votar por Boric. Claro. Y por eso se produce la diferencia. Qué importante que yo... Entonces, te das cuenta que mostrar el otro dato, 33,28, no te muestra lo que está pasando. Ahora, si hacemos otra pregunta, ¿por qué candidato no votaría? Que es algo que Pulso Ciudadano incluye. Sí. Mira lo que sucede. Atención. 30,1% para José Antonio Cast. O sea, 30% de las preferencias por Cast, ni por si acaso. 14,3% por Gabriel Boric. 7,5% para Sebastián Sichel. 6,6% por Marco Enrique Dominami. 6,4% para Franco Parisi. 6,2% para Eduardo Artés. Y 5,6% para Yana Proboste. Pero yo te aseguro que eso se elimina. El 30% de José Antonio Cast, la mitad, son gallos que no van a ir a votar nunca. Ah. Te responden desde el teléfono o desde el online una cosa de opinión, no de acción. Esa gente que dice al diablo con todos los candidatos, son los tipos que mencionan a todos. Esa gente no va a votar. Entonces, eso también hay que calcularlo con el voto probable. Claro, pero esto es interesante también porque lo que decía Marta recién sobre el hecho de que Yana Proboste sea poco conocida. Sí. El mejor escenario político siempre es que te conozcan harto y que te quieran harto. Claro. En este caso, ella... ¿Esto sería como el rechazo? Claro. En este caso, ella tiene poco rechazo. Si bien no es tan conocida como los demás candidatos, tiene poco rechazo. Así que podría tener oportunidades de crecer políticamente. Entre menos rechazo, más opciones de crecer. Obviamente, acá tenemos un candidato que tiene un 30% de rechazo que ya es gente que no lo considera dentro de sus opciones. Claro. O sea, de todos los nombres que están en la papeleta, la gente dice, no, este por ningún motivo. Y Cass tiene un rechazo muy fuerte comparado con los demás candidatos. En cambio, Yana Proboste tiene el menor rechazo, si bien es menos conocida, tiene ahí un espacio donde ella pudiese tener, pudiese ganar más votantes. Oye, pero en las siete elecciones presidenciales anteriores, el gallo que gana tiene generalmente la mayor cantidad de rechazo. Ah, además. Claro, porque, a ver, tú eres amado y odiado a la vez. Genera emoción, claro. Genera controversia, genera polarización, genera diferencia. Acá hasta aquí está ahí, porque él se diferencia. Él dice una cantidad de brutalidades, ¿no es cierto? Y dice, a mí no me gusta esto, yo no estoy en contra de los inmigrantes, hagamos una zanja, y en fin, etcétera, etcétera. Y eso genera adhesión, lo hace subir en las encuestas, pero también genera negativo. Ahora, por eso le fue también en el debate, digamos, que no se salió tan bien parado. Bueno, consigue conmigo en ese sentido, Marta y Víctor, también quiero tu opinión respecto a que el panorama, aún así, faltan semanas de carrera, empieza la franja, todavía es muy líquido, todavía puede cambiar un error de un candidato, puede hacer surgir a otro, y sobre todo el tema de los debates que quedan por delante. Sí, pero si tú puedes volver al votante probable, puedes volver al votante probable. ¿Se puede volver para atrás? La anterior, la anterior, Javier Cabalín. Ah, es que, mira, Marta, voy a explicar algo. Respecto a la votante probable. Espérame, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram, se cayó Facebook, se cayó VTR, estábamos sin audio, o sea, de verdad no me pidas más de lo que podemos dar, mujer. Pero lo único que te voy a decir es que si uno se fija en el votante probable, te vas a fijar que la cantidad de espacio que tiene esta elección de gente que va a ir a votar y que todavía no sabe por quién votar, es muy pequeña. Uno de cada dos chilenos no va a ir a votar. 50% chavos pescados. Y si tú sumas los que están listos para ir a votar, lo que va quedando es poquito. Entonces, esto de que la cuestión está muy líquida, yo... ¿Se ha instalado ese concepto? Ah, sí, no, 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 a ver. Es que vimos como subió cast. Bueno, es que eso no tiene que ver con la liquidez. ¿Con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la competencia. ¿Es más competitivo cast que sí? Es lo que pasó con Jaue y... Boric. Y Boric, ¿no es cierto? A pesar de que votaron nada más que 3 millones, te fijas, se produjo una competencia en ese electorado que era un electorado acotado. Aquí pasa lo mismo, tú tienes 7 millones de chilenos, pero hay 6 millones que ya saben por quién van a ir a votar. Entonces te queda un millón. Por concretar. No tenemos 7 millones de personas, como decía el otro día un titular, queda el 65% de la gente que no sabe por quién va a ir a votar. No, si el 50% no vota, entonces lo que te queda es el 15%. Exactamente. Eso es bien interesante porque nosotros le preguntamos a las personas si es que tan decidido tienes un voto. Y efectivamente hay una gran diferencia entre las personas que contestan y las personas que nosotros consideramos votante probable. Porque tenemos que cerca del 75%, 76% de quienes consideramos votante probable ya saben por quién votar. O sea, tenemos un 20 y tanto por ciento de gente que se puede convencer y que quiere ir a votar, que quiere participar, pero todavía no lo tiene bien claro. O sea, como dice Marta, la mayoría de las personas ya... Pero el 20% del 50%. Claro, el 20% del 50%. El 50%. Marta, ¿qué tan definitorios son los debates? En la primaria, entre Boric y Jaue, pasó algo importante en torno al desempeño de los candidatos. En este último debate vimos que la performance de José Antonio Kast fue muy superior a la de Sebastián Sichel y ya se está empezando a traducir en ciertos números. Pero los debates que vienen a continuación, ¿son realmente definitorios para confirmar las posiciones de subida, de alza o de bajar las encuestas para los candidatos? Mira, yo por lo menos tengo la hipótesis de que aquí nadie se cambie de bando. Aquí lo que sucede es que tú activas a un señor. Si tú tienes todas estas bolitas, no sé esto que son los electores, y cuando se produce un debate, una discusión, una competencia, un señor determinado dice, ah, se prende la luz, yo voto por ese. Y el otro dice, ah, no, yo no voto por este, me voy para la casa. Entonces se van produciendo estos vasos trasvasijantes en que tú vas, ¿no es cierto?, cambiando la posición de los relativa. Porque es muy difícil que el día de mañana aparezca un candidato sacando más que Boric. Eso sería prácticamente imposible. Pero que los segundos tres se muevan entre ellos puede pasar todavía, por supuesto, se desempeñan mal en los debates, cometen errores, hacen declaraciones, digamos, inadecuadas, etcétera, etcétera. O sea, puede pasar, eso puede pasar. Ahora, la elección no puede terminar siendo, como la gente dice, totalmente incierta.